En la Unión Americana, los mañanistas alegres de sus amigos, la constituida banda Guadalupana. El día en el que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del autismo cantaron los ruines, señores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, levantate de mañana, mira que ya amaneció. Las estrellas del cielo quisiera bajarte dos, una es para saludarte y otra es para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades, hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar, hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. ¡Gracias!